¡Listo! ¡Vamos allá! ¡A mí no me dio miedo! ¿Te gusta? ¡Aguanta de mami! ¡Sale con la fuente y patas! ¡No da miedo! ¡Mira dónde estás de alta! ¡No de eche patas! ¿Estás bien? ¡Es verdad el mami! ¡No! ¡Yo nací en alta! ¡Mira! ¡Mami! ¡Yo nací en alta! ¡Yo estoy bien así! ¿Tú crees que se está en alta? ¡No! ¡Yo estoy bien así! ¡No! ¡Yo nací en alta! ¿Cómo estuvo?